Música 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 Este si es un buen evento Vamos a hacer la lucha libre Gracias Si tu hubieras sido un luchador serías este Música 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 A ese se lo hace Música Música Seguimos todavía aquí de homenaje a CK Y Se ve un poquito oscuro pero es porque ya estamos cerquita de lo que viene siendo el ring porque, porque, porque cerquita del ring porque el teléfono parece carpintero porque hace ring ya comenzó a entrar la gente ya estamos adentro de la arena coliseo de Guadalajara y esto pinta que va a llenar aquí está conmigo mami todavía nerviosa y comiéndose las uñas ¿a qué? ¿o te voy a decir? ¿me amadrán? ¿a qué? ¿no estás peleando? ¿la gente? ¿no es được? ¡héve! 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 ¡Toma-héplica! 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 Me tocaba este machino. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.